Ok, y bueno en esta ocasión tenemos una Silverado 99 el problema de este vehículo es más que nada en el sistema de frenos ya que al ir conduciendo el vehículo se siente como si tuviéramos el freno de mano puesto y por lo cual nos menciona al cliente que tenemos una variación en la parte de los ejes frontales nos comenta que tiende a calentarse más uno de los ejes ok, vamos a revisar a ver que es lo que encontramos en este vehículo Bueno, vamos a hacer la prueba vean, aquí no tenemos ninguna obstrucción del eje vean, ahí podemos dejar tirando la llanta y no tenemos ningún problema de frenado ok, vamos a revisar en el otro eje y vamos a ver que problema se presenta ya estamos colocados en el siguiente eje vamos a realizar las pruebas y si se puede si se siente un poco el frenado ok vean duró menos girando que el otro lado y si se siente un poco pesado el eje vamos a desmontar la llanta y vamos a ver que es lo que nos encontramos y bueno pues ya estamos listos vamos a realizar las pruebas a este eje y vean, aquí realizando una prueba rápida a cierto punto se endurece y después se libera ok vamos a pedir al compañero que presione el pedal del freno para ver que es lo que nos hace pisa el freno ok ahí ya está presionado el freno y vean aún gira el disco y de la misma manera ok un pedazo libre y un pedazo donde se siente que se trabara y bueno pues es un indicador de que si tenemos un problema en este eje pudiera ser por parte de la línea de frenos pudiera ser por parte de la bomba este pudiera ser este incluso por parte del caliper o por el repartidor de líquido de frenos ok vamos a vamos a revisar primeramente el nivel de líquido de frenos y ahorita ahorita continuamos bueno antes de seguir este vamos a revisar en este eje si tenemos el problema de frenado vamos a pedir al compañero que frene frenale vean aquí de plano no tenemos manera de mover el disco ok aquí si está funcionando en esta parte suéltale vean ahí se siente donde se contrae y vean el disco que era libre frenale vean ahí ya me lo me lo bloqueo ok de este lado no tenemos problemas como lo vieron así es como en teoría debería de verse este y girar el disco así es que vamos a hacerle las pruebas necesarias al eje de aquel lado y ahorita veremos que es lo que nos encontramos y bueno pues si tenemos este líquido de frenos en lo que es el depósito ok vamos a revisar vamos a revisar donde donde tenemos el problema también posiblemente si es necesario vamos a hacerle pruebas este a lo que es el el módulo del ABS ya que en este caso funciona como el repartidor también hace la función del repartidor ya que en este caso hace la repartición ok ahorita vamos a concentrarnos primeramente en el eje vamos a ver si detectamos algún problema y ahorita vemos como se va este girando este este diagnóstico bueno pues ya estamos listos en el eje que está que tenemos problemas lo primero que vamos a realizar es vamos a liberar este lo que es el el líquido de frenos que pudiéramos tener atrapados en el cáliper vamos a ver si tenemos algún beneficio ok ahí abrimos ya el purgador vean si sale bueno ya no salió salió nada más un chisguetillo este y fue todo lo que salió vean ahí se liberó un poco de presión y ya está empezando a salir ok ahí está empezando a salir más sin embargo noto que no es muy considerablemente y es para que tuviéramos un poco más de líquido ya este liberamos el el disco se liberó la presión que tiene el cáliper así es que si tenemos este presión acumulada en el cáliper vamos a revisar este donde es donde tenemos la obstrucción tenemos un problema de obstrucción hay que averiguar en donde mero bueno vamos a pedirle al compañero que presione el pedal del freno despacio vamos a ver si sale líquido ok písalo vean no tenemos líquido de freno ya es para que hubiera salido este pues considerablemente líquido písalo vean ahí ahí lo presionó y no tenemos líquido de frenos así es que no nos está llegando líquido y cuando este llena el cáliper pues no puede retornar nuevamente ok por lo cual pues se genera ese esa presión en el en el cáliper la cual nos deja frenando la camioneta que vamos a realizar otra prueba más más para más para atrás por así decirlo en la unión de la línea metálica con la línea que viene hacia el cáliper ok bueno esta es la unión esta es la línea de frenos que va hacia el cáliper y esta es la línea de frenos que viene de lo que es el repartidor o también este el módulo del ABS de frenos de este vehículo ok vamos primeramente a revisar aquí para ver si aquí si tenemos una salida de de líquido ahorita está todo verán aquí ya ya comenzó a gotear líquido ok es un buen indicador de este pues bueno vamos a provocar una fuga vamos a pisar al al freno despacio ok está bien ya como lo vieron ahí si sale el líquido de frenos lo cual este nos va a llevar a realizarle pruebas a lo que es la la línea de frenos de la que va de donde inicia hacia donde termina en el cáliper vamos a tener que desmontarla para inspeccionarla ok ok bueno antes de desmontar la línea quiero hacer una prueba vamos a a quitarla de este lado ok vean ahí está saliendo bastante líquido del cáliper vean y de la línea de frenos pues no sale absolutamente nada como lo recordamos hace un momento hicimos la prueba en el otro extremo de esta misma manguera y si salió rápido líquido sin embargo no fue de la línea sino fue de lo que es la línea este metálica que viene del del repartidor o también del ABS del módulo este vamos a pedir al compañero que presione el pedal del freno vean ahí ya lo presionaste ahí está presionado y vean no tenemos ni una gota de líquido de frenos así es que si tenemos una obstrucción en lo que es la línea ok este vamos a notificar al cliente ya le inyectamos ahorita pues presión del sistema hidráulico y no tenemos este pues flujo tenemos una obstrucción en la línea a pesar de que este se ve nueva pues si salió en este caso podría decirse defectuosa y pues bueno vamos a notificar al cliente para este pues reemplazar esta esta línea ok ok y bueno pues ya aquí desmontando la línea de frenos este nos estamos percatando de algo que no se alcanza a hacer muy notorio si lo pueden observar aquí se ve la línea de frenos aparentemente pues está bien mas sin embargo al desmontarla vean lo que nos percatamos ok esta línea este lo más probable es que el machucón nos genera esa obstrucción en lo que es el en el caliper por eso los problemas de frenado por eso la acumulación de presión más que nada es por el problema que nos acaba de aparecer en la línea ok tenemos unos machucones por parte de la horquilla ok debido a la a la posición que en teoría debería de llevar sin embargo pues bueno ahí tenemos el problema vamos a hacer la recomendación del reemplazo de la línea ya que pudiera haber sido que también ya tengamos daños en lo que son este las las capas internas de la línea y pudiéramos este pues comprometer tanto como un problema de de frenos como pues llegar a tener algún accidente pues por no realizar algún trabajo de manera de vida ok vamos a hacer la recomendación del cambio de la línea de frenos y vamos a ver cómo vamos a acomodarla la línea nuevamente para evitar el problema ok bueno pues vamos a notificar al cliente para ver ahorita este el seguimiento a me 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 Bueno, pues antes de armar el eje donde no tenemos problemas, queríamos inspeccionar lo que es la línea de frenos y vean, también presenta los mismos síntomas, solo que pues en menor efecto causado sobre la línea, simplemente se está llevando a lo que es la lámina que sujeta o que da soporte a la línea de frenos, ok, no tenemos ninguna obstrucción en este lado, este, y pues bueno, solo queríamos revisar, corroborar y también encontramos, bueno, que los amortiguadores pues ya, ya dieron lo que tenían que dar, ok, también son, este, fundamentales para, pues, este, hacer que la suspensión sea, este, menos agresiva entre sí misma, ya que, hacen menos rebote, hacen más, vaya la redundancia, este, más amortiguo en, en lo que es, este, su función, vean, los bujes de las horquillas ya también presentan síntomas de daño, al igual que la, este, la barra estabilizadora, los bujes, ok, incluso, este, no sé si se alcanza a percatar, pero también la dirección, ya iremos notificando al cliente para irlo asesorando, y bueno, este, vamos a armarlo para ahorita, este, instalar la nueva línea de frenos, este, en el otro eje, ok. Bueno, señores, ya hemos terminado de instalar la línea de freno, este, ya probamos el sistema, y vamos a hacer movimiento, y vean, ya no tenemos, este, el frenado, el problema que teníamos el principio, ok, vamos a girar, y en el momento de girar, le vamos a pedir al compañero que presione el freno, frenale, vean, ya, ya bloquea, písale, vean, ya no hay manera de, de moverlo, suéltale, otra vez, písale, vieron? Ahora sí, ya tenemos un buen funcionamiento de freno en este eje, ok. Y bueno, pues sí nos generó un recalentamiento, nos generó un recalentamiento nuevamente en el eje, este, pero bueno, fue detectado a tiempo, simplemente tenemos problemas en lo que fue la línea de freno, como lo vieron, este, fuimos inspeccionando, y, pues bueno, el diagnóstico se determinó, básicamente, que fue en la línea de freno, obviamente, si, este, ahorita al terminarlo, este, había algún problemilla, seguiríamos inspeccionando, ok, pero tendríamos la certeza de que sí teníamos un problema aquí, y bueno, hay veces que, este, va generando secuelas, y, pues, a veces tenemos que ir siguiendo alguna inspección referente a lo que la falla que nos, nos comenta el cliente, ok. Y bueno, pues como lo vieron, este, tenemos problemas en lo que es, pues la suspensión, básicamente, la rótula, bujes de horquilla, amortiguadores, este, lo cual, pues ya están, este, pues ya desgastados lo suficiente como para hacer recambios, ya iremos, este, notificándole al cliente, lo iremos asesorando, obviamente, como ahorita, no vino hacia eso, más sin embargo, pues sí se le va a hacer la recomendación, ya que, este, pues nos está generando algunos problemas, este, vamos a bajar el vehículo despacio para que vean, eh, cómo se va a mover en esta parte, ok, va a ser una inclinación, y de repente se va a empezar a dejar de mover, y este se va a seguir, este, inclinando, haciendo una inclinación hacia enfrente, lo cual fue lo que daño, la otra, línea de freno, vamos a bajarle, vean, vamos a irle bajando despacio, quiero que vean, ahí hizo un movimiento, si, y aún, apenas estaba recargándose, o sea, ya, ahí tenemos indicios, de que la rótula, pues ya tiene problemas, sigue bajando, vean, ahí ya comenzó a abrirse más, dale, vean, ahí está haciendo la función normal, dale, ok, ahí ya se abrió lo normal, ahí es cuando ya está, este, la camioneta cargada, muy bien, la camioneta en el piso, y aún así se abriría más, cuando vamos cargando más el vehículo, ok, el problema aquí es cuando, eh, pasan un bache, y, este, rápidamente, el eje cae hacia el, hacia la parte de abajo, y como la rótula no mantiene a la espiga en una línea recta, eh, tiende a generar un movimiento, lo cual, eh, alcanza a presionar esta parte, a lo que es la, la línea de freno, lo que es lo que nos pasó, y bueno, pues hasta aquí nosotros, esperemos si les sirva la información, ya saben, pueden compartirla, este, a personas que necesiten la información, igualmente, este, les puede servir, y también ayudarán a nuestro canal a, a crecer, ok, y pues bueno, pues hasta aquí nosotros, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!